Las elecciones del 26 de noviembre del 2017 estuvieron asombrecidas por reproches de fraude y dudas a la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral. La misión de observación electoral de la Unión Europea expresó claras críticas inmediatamente después de las elecciones, pero después se quedó callada. Fue hasta el anuncio de la victoria de Hernández el 17 de diciembre cuando se hizo un reporte provisional donde la Unión Europea considera que es necesario llevar a cabo más análisis. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, presentó un informe detallado donde incluye que las elecciones fueron de mala calidad. Debería de haber nuevas elecciones. Durante los días anteriores, numerosas noticias en vivo dieron a conocer la excesiva violencia ejercida sobre todo por las fuerzas estatales de seguridad. La policía militar disparó para desalojar las barricadas de los manifestantes. El ejército registró zonas completas de la ciudad. Los soldados arrojaron granadas de gas lacrimógeno en casas e hicieron, por así decirlo, cacería de activistas y de otras personas no involucradas en las protestas. Con mayor razón, la Unión Europea y los gobiernos de sus estados miembros tienen que montar urgentemente una postura clara para impedir más derramamiento de sangre y así respetar la voluntad de la población en Honduras. La sociedad civil en Honduras espera acciones políticas para que su deseo a un nuevo comienzo democrático sea tomado en cuenta.